El presidente de la República, Luis Abinader, ha anunciado hace apenas unos minutos la designación de forma interina de Joel Santos como ministro de la Presidencia, en tanto Lisandro Macarrulla agota una licencia en el puesto por la vinculación de su hijo Lisandro José Macarrulla Martínez en el expediente de la Operación Medusa. Joel Adrián Santos Echavarría, quien fue designado mediante el decreto 378-22, se desempeña como actual gerente de la AFP Reservas y además es asesor del Poder Ejecutivo en materia de turismo. Por igual, ha sido presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes Sazonadores y de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, una persona con una estrecha vinculación al sector turístico, de hecho fue uno de los potenciales ministros en el inicio del gobierno de Luis Abinader en este ministerio, pero finalmente fue designado en la AFP Reservas. Hace unos meses tuvimos la oportunidad de presenciar el acto de apertura de las nuevas oficinas de la AFP Reservas de la República Dominicana, donde Joel López, entonces, Joel Santos estuvo encabezando dicho acto.